¿Qué es la posibilidad de que estos virus muten? Como el caso del COVID-19. Ahora, ¿esto qué significaría para un virus como el COVID, un virus como el coronavirus? Bueno, existen dos tipos de virus, los que tienen ADN y los que tienen ARN. Cada vez que se multiplica el virus necesita entrar a una célula, por eso no se puede multiplicar fuera de un organismo, necesita estar adentro de nosotros. Los que tienen ADN cuando se replican, se reproducen, básicamente no hay tantos errores de mutación porque el ADN se encarga de corregir estos errores. Mientras que los virus que tienen ARN, como es el caso del COVID, del SARS, del MERS, del ébola, del SIDA, del VIH, tienen ARN y cada vez que se reproducen tienden a tener mutaciones, errores, pero el ARN no los corrige. Por eso cada vez que se multiplica puede tener estas mutaciones. Eso no es algo raro que suceda. Muchas veces veo que en los comentarios ya se mutó, ya se mutó. Pues se ha mutado desde que casi creo que desde el día que entró en un ser humano, ¿no? Ha estado teniendo estas mutaciones. Ahora, las mutaciones no son siempre malas. Muchas veces pensamos que el virus va a mutar para mal, pero no. El virus o la naturaleza tiende a darle preferencia al virus que pueda quedarse dentro del cuerpo más tiempo para reproducirse, que no tenga que estar saltando de cuerpo a cuerpo para tener éxito, ¿no? Básicamente, entre más exitoso sea un virus, significa que menos agresivo es con la persona o con el ser vivo en el que está. Tienden a tener más, pues, como cualquier gripe, con una gripe estacional, tú sabes que te va a durar un día y ya, ¿no? Ese sería un virus exitoso, ¿no? Ok. O sea, ¿por qué? Porque va a durar más tiempo, va a estar ahí, se va a convertir como en un virus que va a ser ya constante, digamos. Ajá, y va a estar más tiempo en el cuerpo humano, no le vamos a tener que meter medicina ni nada. Y puede, pues, tener una vida más exitosa, por decir, ese virus dentro de ese organismo. Por eso, muchas veces pensamos, tendemos a pensar que mutar es algo malo, pero un buen virus, un virus que tiene una, como dije, una vida exitosa es aquel que puede estar dentro del cuerpo del animal que esté sin afectarlo. Bueno, lo que se cree, y todavía es algo temprano para saber cuál va a ser el camino que tome, pero lo que se cree, lo que se está analizando en base a lo que se sabe hasta el momento, es que la tendencia de este virus va a ser cada vez menos agresivo. Podría darnos una sorpresa, ¿no? Todavía es muy temprano, pero la tendencia de este virus es que vamos a ir viendo cada vez menos agresividad, poco a poco. Empezó fuerte y poco a poco va a ir disminuyendo esa fuerza. Lo que quiere es sobrevivir, lo que quiere es estar ahí, estar vivo. Y él sabe, digamos, que mientras menos pegue, digamos, eso le da más posibilidades de sobrevivir. La naturaleza al final tiende siempre a la vida, ¿no? Y esto también sucede con los virus, que aunque algunos expertos dicen, no, es que no es un ente vivo en base al fundamento científico, muchos ya dicen que sí debería de considerarse un elemento vivo, ¿no? Porque también, vamos, busca su supervivencia. Y, bueno, pues es más o menos lo que se sabe hasta el momento, que ha tenido muchas variantes, que sí ha habido variantes un poco más riesgosas. Hablábamos ya de eso anteriormente, sobre todo de dos cepas hablábamos, pero sí se sabe que hay una variante impresionante de este virus. De hecho, por eso escuchamos cada rato que cada universidad de distintos países hace, pues esto, la secuencia, ¿no? La secuencia genómica, pues para tratar de ir viendo cómo va cambiando el virus, irlo entendiendo mejor. Y, bueno, obviamente, si ven una mutación muy grande, pues también, o importante, pues también reportarla. Pero de momento, pues eso es una noticia importante, porque vamos a escuchar que el virus mutó, que, bueno, no ha dejado de mutar y no va a dejar de hacerlo, ¿no? Eso no necesariamente significa una mala noticia, simplemente que es parte del comportamiento de este tipo de virus, ¿verdad? Y según los últimos mapas genómicos que se han dado, se han dado cuenta que ya cada vez la selección está atendiendo a virus menos violentos, a, digamos, modelos menos violentos del SARS-CoV, ¿no? Ya cada vez lo ven menos violento ahora que al principio. Ahora, del primer COVID, el primer SARS-CoV al que está ahorita, ha mutado muchísimas veces y ya va disminuyendo su virulencia. Al menos en algunos, algunos, este, mapas genómicos se empieza a ver esto. Pero, a final de cuentas, dicen que esto es algo nunca antes visto. La cantidad de personas que se están enfermando, hay que simplemente estar muy atentos a cómo va evolucionando, cuál es la presión que va sintiendo el virus para evolucionar y en base a eso hacer vacunas y tratamientos. Miren, con base a lo que estamos viendo, con base a lo que vamos a ir como, este, descubriendo día a día de este virus, nos vamos a dar cuenta que la posibilidad de daño, mientras mejor se mitigue, mientras más se alente el proceso de, este, ¿cómo se dice?, este, pues, transmisión, ¿no?, de brotes y ese tipo de cosas que se puedan dar comunitarios en una región, mientras más lento sea, vamos a tener la posibilidad de conocerlo más, de entender más los protocolos a seguir para que no nos genere daño. Se ha vivido un momento muy difícil y se sigue viviendo un momento muy difícil, ahora mismo en España, en Italia, etcétera, y probablemente en el continente americano también nos tocará una etapa complicada. Sí existe la posibilidad de que el daño, si se atiende bien y si se aísla lo suficiente, que sea mucho menor a otros países. Por esta razón que estamos comentando y también por el tema del calor, no porque daña al virus, pero sí porque al tener un buen sol, sabemos que estará limpiando el ambiente, la zona. Recordar que los virus necesitan células, necesitan entidades vivas para sobrevivir y al no tenerlas y aparte recibir el fuerte calor, sobre todo los rayos UV que lo mata al virus, pues, bueno, eso estará ayudando a que no se difunda. Vamos, las condiciones empiezan a ser favorables en ese sentido y eso también es interesante comentarlo. Ahora, eso no significa que debamos bajar la guardia, al contrario, que nos pongamos las pilas para que el problema, pues, golpee de una forma menor en este país y en la región latinoamericana. Vamos entonces, y el hecho que seamos un país joven también ayuda, pero bueno, en ese sentido vamos a los casos en este país, y en otras regiones.